Música Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el Skid Park de Gerona Hoy somos un montón de bikers y nada más llegar al parque He visto a Eric tirando una ronda bastante buena Si no me equivoco al final no le ha salido Pero lo primero que he hecho es coger la cámara y nos hemos puesto a grabar Así que ya tengo unos pocos clips grabados del vídeo Os los pongo a continuación Y seguimos a partir de lo último que grabé Que ya es que ni me acuerdo que fue Si no me equivoco Claro, pero no lo voy a decir Porque si no ya sabréis lo que pasará en el vídeo Así que os dejo los clips que ya tengo grabados Y seguimos a partir de ahí Música ¿Lo ves? ¿En serio? Ya, ya, te la has pegado con ipex, tío Se ha hecho más daño con la bici de Jean-Pier que haciendo el truco No, 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 no Música ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? No, Dios Que, Dios Que la verdad Que la verdad ¡Viva! 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 Vamos a hacer el bike check finales de 2017 Tenemos por aquí una rueda con barro, otra rueda con barro, puño con barro Más barro por aquí, más por aquí Se te ha caído entera ahí Se me ha caído entera ahí ¿Sabes que no va nada a la fuente? No va a la fuente Tampoco tengo nada para sacarlo ni para limpiarlo Y este está peor Un pantalón también ¡Qué asco, tío! Y luego me van a decir, no tires la bici No he tirado la bici, casi me caigo Hacemos, mira, un corte Que para vosotros va a ser un momento, para mí va a ser media hora limpiar esto y seguimos Vale, chavales, llevo un rato limpiando la bici No ha quedado, obviamente, súper limpia Pero al menos lo que es el puño y los pedales los he limpiado Los neumáticos los he intentado limpiar un poco en el césped Y lo otro, pues mira, lo he dejado porque tampoco me molesta Lo más importante eran neumáticos y puños Iba a hacer ese mano al 180 en esas escaleras Pero cuando le he dado a Fran y Hernán me han dicho Has estado a punto Si le hubiera dado al 180 estaba a punto De darle con la bici al cajón Al cajón o a la barandilla, ahora no estoy seguro Así que no me la quiero jugar porque se me ha ido la olla por un momento Y quería tirarlo No quiero morir hoy Vamos a calmarnos Vamos a seguir grabando, pero un poco más de chill Vamos a seguir grabando, pues vamos a seguir grabando ¡Suscríbete al 1º! ¡Suscríbete al 1º! ¡Suscríbete al 2º! ¡Bienabas! ¡Uyuhuuu! ¡Seguí más! ¡Suscríbete al 1º! ¡Suscríbete al 1º! Esa última ha sido improvisada, ¿no? Le he grabado muy mal, tío A veces pienso que vivimos en un planeta muy extraño Hace dos semanas en manga corta Y hoy muriéndonos de frío todos Tengo mano de abuelo ahora mismo Pero eso no va a impedir a que vengamos al skatepark a grabar ¡No! No sabía que ibas a tirar ese barspin ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué vas todo el rato directamente hacia mí? Que la bici le gustas ¡Qué calor, eh! ¡Ah! ¡Que te vas a 7'20! ¡Vamos! ¡Oh! Ya casi lo tienes, tío Este poquito ¡Ah, no, tío! ¡Ah, no, tío! ¡Ah, no, tío! ¡Qué más, tío! Erick, dale algo Mucho para la cara 180 fecky fecky a la barandilla a la barandilla a mano a 180 ¡Yow! 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 Llevo ya muchísimo rato grabando Y no os voy a engañar No me noto ni los dedos, chavales Es que tengo mano de abuelo Lo que es la punta de los dedos Ni me los noto Esto pasa cuando alguien está como yo Quieto en un mismo sitio durante casi media hora Grabando, en serio Aún así, creo que prefiero aguantar este frío Que el calor del verano Porque ya sabéis que con el calor del verano Yo no puedo montar Espero que... Se me congela el cerebro No me acuerdo qué voy a decir No lo sé Voy a intentar entrar un poco en calor Arnau, ¿qué llevas ahí, tío? Déjame morder Tío, es que no os va a traer ahí un huevo de cachos para todos Porque todo el mundo te pediría Para que me vas a dejar morder Porque eres buen amigo Ni porque me vas a poner el Insta Insta... No, el Insta si me lo das todo Pongo medio Insta, ¿eh? Te estoy dando un cacho, Eiko Gracias De nada ¡Niampo! 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 No me noto las manos ahora mismo Como ya habréis visto en el vídeo Los últimos clips Pusimos la cámara con el trípode Y enfocamos al cajón Y empezamos a hacer los trucos ahí Ya que os comento chicos Ese día hizo un frío No sé No era normal No era para nada normal Llegó un punto en el que yo ya no podía más Como habréis visto tenía manos blanquísimas Y no podía ni doblar los dedos O sea, no es broma Como ya sabréis A mí no me gusta montar en verano Porque me cuesta muchísimo el calor Me chafa No puedo hacer nada Prefiero montar mil veces en invierno Ese día fue la primera vez en mi vida Que pasé tanto frío Que corté el vídeo Y me fui para casa tal cual Me fui para casa debajo de la manta Porque no aguantaba más De camino a casa Os juro que hasta me encontraba mal Me empezó a venir mareo Dolor de cabeza Saqué el dedo del manillar Para coger el móvil un momento Tenía la mano así Quería estirar los dedos Y no podía O sea, increíble Pero bueno Yo creo que aún así Ha quedado un buen vídeo Y para que esto no vuelva a pasar Y para mejorar un poquito La calidad del canal He decidido cambiar mi rutina Ahora salgo a grabar por las mañanas Ya tengo unos cuantos vídeos grabados Que hemos salido por la mañana Y la verdad Es que los vídeos quedan mucho mejor Montamos mucho mejor Y todo es mucho mejor Así que a partir de ahora Tendré esta rutina Algo muy importante que tengo que decir Es que hace unos cuantos días Prometí enseñar unas cuantas piezas De scooter que tenía Si llegábamos a una cierta cantidad De likes Ya hemos llegado No en las primeras 24 horas Pero ya hemos llegado Y si os digo la verdad No he tenido ocasión De grabar ese vídeo No he tenido tiempo Lo siento Me han surgido otras oportunidades Para grabar otro tipo de vídeo Que quería grabar Y las he aprovechado Si os digo la verdad Me están surgiendo oportunidades Para grabar vídeos Con otra gente Que a veces no puede O otras cosas que quiero hacer Así que no sé Cuando podré subir el vídeo De las piezas del scooter Pero como os prometí Que si llegábamos a 4.500 likes Y todo eso Por lo menos Quiero deciros Las piezas que tengo Os voy a decir Tengo una tabla con lija Y un manillar con los puños De momento Eso es lo que vais a saber De las piezas que tengo En un próximo vídeo Las voy a enseñar Voy a hacer más cosas Pero ya os digo Que de momento No tengo la oportunidad De grabar ese vídeo También lo que quiero hacer Ahora es saludar A una de las personas Que comentó Hashtag MilosArmy Voy a saludar A una Ya que creo Que así será Como por así decirlo Mucho más exclusivo Que si no Si saludo a 20 personas Chicos Solo deciros Que os habéis cebado muchísimo El vídeo tiene como 1.300 comentarios Una locura Pero bueno El afortunado Es Benzuetu Youtube Tal cual Me parece que lo he dicho bien Un saludo tío Y si vosotros también Queréis que os salude En un vídeo Podéis comentar Aquí mismo Abajo en los comentarios Hashtag MilosArmy Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya molado muchísimo Comentar Que os ha parecido Comentar Hashtag MilosArmy Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!